Buenas noches, inicia Generación Under, el programa más under de todo Córdoba. Esto es lo que vas a ver hoy. Hemos estado visitando el interior, como siempre es Generación Under, todo te lo cuenta. Hemos estado conversando con un chico de Jack y sus disidentes, una banda que realizaron el primer evento en Pilar, solidario, así que mejor que lo cuenten ellos. Jack y sus disidentes, los creadores del festival a beneficio que se realiza en la localidad de Pilar. Vamos a preguntarles a ellos que nos cuenten sobre su actividad. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos músicos, somos una banda de rock. Bueno, surge la idea del festival a razón de como una excusa para juntarnos con otras bandas, con amigos y de paso ayudar a gente que lo necesita. Hay varios motivos. También surge por la idea de poder tener un lugar donde pueda subir a un escenario cualquier músico, o sea, los músicos que participan de eso y hacer lo que quieran. O sea, músicos under, te referís con... Sí, son todos músicos, bandas under, de la zona, va a haber dos de acá de Villa, una de Laguna Larga, bueno, nosotros somos Pilar y Laguna, dos y dos. Va a haber una banda de Río Segundo, en las anteriores supimos invitar bandas de Córdoba. O sea, bien mixto está. Sí, en cuanto a estilo y en cuanto a gente de distintos lugares, bastante amplia la convocatoria. Sí, realmente, o sea, complementa muy bien al movimiento under, realmente hacía falta una espacio, ustedes lo están creando desde hace cuatro años, ¿verdad? Francisco. Sí, ya organizamos en la una, una vuelta y organizamos en Pilar en los dos veces, dos veces en Pilar. Y la idea es generar una espacio donde se genere una bola, entonces organizamos nosotros y después organiza otra banda en otro lugar y así se va generando... Movimiento cultural. Claro. ¿Movimiento cuánto? Movimiento cultural. Ah, perfecto. No, sí, realmente está bueno porque genera movimiento cultural, hace falta en esta zona que se conozca un poco lo que es la movida del rock, como en otras localidades de Córdoba, como por ser Punilla, bueno, esceno del Cosquín Rock, Santa María, toda esa zona. Pero está bueno y comercialmente también porque hay mucho público que realmente le gusta el rock y no tiene espacio acá. Realmente están contribuyendo con el movimiento. ¿Hace cuántos años que están como banda? Vamos a preguntarle a... ¿Cómo te llamás? Joaquín, cantante, va, lo que queda de cantante, a esta hora estamos, ya estamos mal. ¿Vos tenés? Hace siete años que estamos con la banda, va, nos conocemos ya bastante, pero siete años que estamos tocando juntos, digamos. Y bueno, la verdad es que lo he pasado muy bien. Muy bueno. Amigos que lo disfrutamos y tratamos de disfrutar al máximo, así que es joya. Perfecto. Bueno, no les quito más su tiempo entonces. Bueno, este sábado 17 de mayo los espero a todos en momentos, complejos momentos, en Pilar, en nuestro festival benéfico, la entrada de un alimento no perecedero o un útil escolar. Vengan a rockear, loco. Pierdo el gollete, si no lo encuentro, búsquelo, el 17, capaz, quizá esté en complejo momento o antes de llegar en alguna pieza, ¿no? Bueno, lo importante es encontrar el gollete. Que hay lugar para encampar si alguien está muy ebrio y no puede manejar, se puede acostar a dormir y levantar a tu vida. Claro, como nosotros de la noche. Este 17 recordá el festival a beneficio que lo hacen los chicos de Jack y sus disidentes y rock. Hemos invitado a nuestro estudio a Cristian, un músico de Córdoba que hace rock. Vamos a estar mostrando enseguida sus producciones y nos gustaría que Cristian nos fuente un poco de su música. Hola Lucas, mi nombre es Cristian Cisneros y bueno, yo como vos decías, soy un cantante. Ander, que hace más o menos cerca de 15 años que vengo haciendo música y creciendo latinamente. Y bueno, tengo algunas grabaciones que he hecho en mi estudio casero y bueno, quería mostrarles un poquito de lo que estoy haciendo. Así que les muestro uno de los clips para que ustedes lo vean. Te agradezco Cristian por visitar nuestro estudio. Vamos al corte comercial y en el próximo bloque te mostramos el tema tú, que es de Cristian Cisneros. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos acá! ¡Levanta el celular! Hay muchos celulares. ¡Qué bárbaro! Me perdí, me perdí, me perdí. Debe ser 20 metros más para allá porque yo cuando entré las tres marías estaban... ¡Che, qué suave que tenés el pelo! ¿Te perdés con tus amigos? Te encontrás con El Rock. El Rock se encuentra con el mejor público del mundo. Quilmes, el sabor del encuentro. ¡Cats for the Seals! ¡Gracias! 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 Regresamos del corte. Como te contamos, en el bloque anterior te vamos a mostrar tú, que es el clip de Cristian Cisneros. Vamos a ver cómo suena esto. ¡Gracias! 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 Estamos transitando el último bloque de nuestro programa. Queríamos agradecerle a todos los artistas under que se comunican con nuestra producción. pueden comunicarse y enviarnos su material a generacionander.com.ar o al número que se ve en pantalla gracias a todos nuestros auspicios y a insomnio que nos viste buen fin de semana y hasta el próximo sábado esto fue Generación Ander siempre con vos Gracias por ver el video